Extraños sucesos paranormales que han sido captados y son subidos en distintas plataformas como TikTok se viralizan rápidamente entre los usuarios, fenómenos realmente sorprendentes y perturbadores que si no los hubieran grabado jamás creeríamos que hayan sucedido. Suceso paranormal dentro de casa, como misteriosa presencia captada son algunos de los videos que veremos hoy. En este nuevo top presentaremos 7 grabaciones virales que son bastante perturbadoras y han sido subidas en TikTok. Número 7. En lo que parece ser un cementerio logran captar una misteriosa presencia. El video es grabado desde el interior de un vehículo del que vemos cómo abren la ventana y enfocan hacia una zona, donde vemos el rostro de lo que parece ser una figura femenina. ¿Qué número 6? Este suceso aconteció dentro de casa. La mujer está grabando al marido que tiene a su bebé en brazos, pero detrás de él se puede ver un bulto o cosa extraña y oscura que aparece rápidamente y se esconde. La mujer se percata de este fenómeno y se dirige hacia la zona, pero no vemos a nadie ni a nada. ¿Qué crees que haya sido esta aparición? ¿Un fantasma? ¿Qué crees que haya sido esta aparición? Número 5. Dos amigos que iban en motocicleta captan una misteriosa presencia dentro de una casa. En las imágenes vemos cómo pasan hasta dos veces por delante del hogar y sobre una esquina se puede ver esta figura oscura parada. Quizás pudo ser solamente una mujer mirando hacia afuera. Sin embargo el video se viralizó debido a que muchos creen que esto sería algo paranormal. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? No, no claro no solo! Música Número 4 Este suceso fue captado en el campo. En la madrugada, el dueño de casa se despierta y observa el agua saliendo desde un pozo. Lo curioso de esto es que nadie está agarrando la palanca para lograr sacar el agua, dando a entender que algo sobrenatural estuviera realizando esta acción. Música Música Número 3 Este fenómeno aconteció en una carretera oscura. En medio de la nada, unas mujeres captan una misteriosa silueta que camina tranquilamente en la oscuridad. Al ver el video lentamente, parece ser una silueta femenina lo que vemos. Hasta el día de hoy sobre las carreteras, se han llegado a captar todo tipo de cosas extrañas, fantasmas, criaturas desconocidas o incluso luces misteriosas. No, 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 no. She's walking yet. Número 2. Este suceso fue captado en la habitación de una pequeña, que la vemos llorando y bastante asustada. La razón sería que al parecer habría lo extraño en el rincón de su cuarto, ya que vemos como ella señala hacia una dirección donde no vemos a nadie. Quizás algo que solo la pequeña pudiera ver. El padre intenta calmarle. Recordemos que en internet hay videos increíbles donde los niños pequeños dicen ver personas cercas o incluso familiares que ya no están en este mundo. Nada de aquí. Tidak apa-apa. Kan baik hantunya. Lope mengerika. Iya. Tidak apa-apa ya. Hantunya baik ya. Hantu. Jangan ganggu-ganggu lalu lagi tidur ya. Oke? Hantu kan baik sama Lala. Ya? Hantu sayang sama Lala ya. Udah lalu bawa-bawa lagi. Tidak apa-apa ya. Oke? Udah. Pinter anak ayah. Número 1 Este video también fue captado dentro de una habitación Una mujer que dice en su caso ocurren fenómenos extraños comienza a grabar Y mientras nos va comentando la situación Podemos ver los fenómenos que ocurren con objetos que comienzan a moverse repentinamente A pesar de que pueda ser una sensación aterradora La mujer continúa tranquila Veamos el video ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, so you can see a lot of the activity is centered mostly in my kitchen It's probably not a coincidence I'll show you guys the garage sometime It's directly below the kitchen But, um, yeah, a lot of weird stuff happens down there too A lot of weird stuff happens down there and then the 1940s Ir Mainz Gracias por ver el video